mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y allá esta es la previa de la etapa número 7 de la vuelta de táchira 2023 la penúltima etapa la última donde se pueden sacar resultados porque la última etapa la verdad que no tiene nada para sacar diferencias entonces acá se puede definir el gran campeón de la vuelta de táchira pero antes vamos con un repaso de lo sucedido en la etapa anterior la etapa número 6 este es un pequeño resumen de la vuelta de táchira en su etapa número 6 un recorrido de 132 kilómetros entre la fría y casa del padre con un inicio en terreno plano en el kilómetro 23 encontrar el primer sprint intermedio en el kilómetro 39.5 el segundo sprint en estación arturo en el kilómetro 62 el tercero san félix en el kilómetro 67.5 el primer puerto de montaña de tercera categoría 7.4 kilómetros 5 por ciento altos de caliche se seguía ascendiendo en el kilómetro 91 se encontraba la última meta volante la batera y luego se ascendía al puerto de montaña de primera categoría de segunda categoría el primero de ellos altos de palo grande 8.2 kilómetros 5.8 por ciento es el kilómetro 102 descenso y se ascendía al segundo puerto de montaña de segunda categoría kilómetro 119 palmira 5.8 kilómetros 8.1 por ciento de inclinación luego se seguía ascendiendo para el último puerto de montaña que era de primera categoría casa del padre y ahí terminaba la etapa aunque no terminaba en el puro puerto sino que había un descenso después del puerto y ahí terminaba la etapa se daba salida a la etapa 6 y el OT se mantenía compacto sin fugas exitosas con el líder Alarcón bien resguardado en el terreno plano Edwin Torres pasaba primero en la primera meta volante la lluvia también hacia su presencia se pasaba la segunda meta volante y juan hoyos pasaba primero en un trío de punta que estaba sacando una renta de más de un minuto respecto al lote principal también iban lugo y ruiz se subían dos hombres más a la fuga y ya eran un quinteto que sacaban más de dos minutos al rote principal juan hoyos seguía dominando las metas volantes y ya eran seis hombres en punta hoyos lugo ruiz jerez fuentes y linares ya se aprestaban para afrontar el primer premio de montaña en caliche de tercera categoría jorman fuentes pasaba primero en el puerto de montaña alto de caliche fuentes se convertía en el nuevo líder de la montaña se quedaba lugo y linares y la fuga era de sólo tres hombres juan hoyos pasaba primero en el sprint de lo batera el último sprint especial le sacaban dos minutos con 30 segundos a los dos que perseguían lugo y linares en el lote del líder Alarcón quedaban 45 hombres y los se habían quedado incluso bayron guamá se estaban quedando del hotel líder y se dirigía la fuga hacia el ascenso de palo grande y seguían quedándose hombres hoyos se estaba quedando con se estaba quedando de la fuga no aguantaba pero intentaba regresar y lograba conectar con los dos de punta la diferencia de la fuga con el lote principal era de 3 con 55 el grupo de los favoritos les daba captura a los hombres de la fuga algunos intentos de ataque en el lote principal pero reaccionaba a campos y paredes luis mora era de los que intentaba atacar al grupo y lograba sacar alguna diferencia mora seguía en punta soñando con el triunfo de etapa con 12 segundos sobre sus perseguidores y luego se aumentaba 25 segundos con 18 hombres que lo perseguían luis mora pasaba primero en el segundo premio de montaña de segunda categoría en palmira y se mantenía la diferencia 25 segundos con un grupo fuerte que perseguía incluido el líder alba paredes campos entre otros richard huera se había quedado y se llevan por el puntero lo capturaban le acaban las ilusiones a mora de triunfo eran 12 hombres los que marchaban en punta los favoritos edwin becerra intentaba saltar y lo controlaban luis mora lo intentaba de nuevo y se iba por la etapa al arco me aguantaba terminada la etapa y john der godoy era el que se la adjudicaba la etapa en casa del padre con 3 horas 59 minutos anderson paredes pasaba tercero y la clasificación de la etapa entonces ganador john der godoy con 3 horas 58 minutos segundo lugar josé alarcón con el mismo tiempo tercero anderson paredes con el mismo tiempo cuarto juan ruiz a tres segundos quinto juan diego alba a 25 sexto manuel medina a 59 séptimo jimmy briseño a 59 también octavo brenier camargo 1 13 noveno edwin becerra 1 13 y décimo jonathan eugenio 119 y la clasificación general sigue josé alarcón como líder con 20 horas 58 minutos 43 segundos segundo lugar juan ruiz juan ruiz 102 tercero juan diego alba 204 cuarto john der godoy 227 quinto anderson paredes 236 sexto edwin becerra 3 11 séptimo jimmy briseño 356 octavo roniel campos 4 32 noveno luis mora 458 y décimo jonathan eugenio 505 el perfil de la etapa número 7 son 134 kilómetros entre ureña y cerro del cristo rey cerro de cristo rey es un terreno bastante plano al comienzo y la parte dura es al final de la etapa se pasa por san antonio luego en el kilómetro 25 se encuentra en la primera vuelta de un circuito el primer sprint intermedio sigue pasando por san antonio sigue dando de giro en el kilómetro 63.5 se encuentra otro sprint intermedio en san antonio luego cuando hay un pequeño descenso a un pequeño ascenso empieza se encuentra la llegada a cúcuta es otro sprint intermedio o sprint bonificable luego se sigue en terreno colombiano en el kilómetro 93 nuevamente otro sprint intermedio el último sprint bonificable en que en cúcuta también luego de retorno a venezuela ya empieza a ascenderse para el puerto de montaña el primero de ellos de segunda categoría alto los cacaos 3.7 kilómetros 7.1 por ciento de inclinación luego se transita por un terreno sube y baja y luego se sube al último puerto que es de segunda categoría son dos kilómetros pero bastante inclinado 9.9 por ciento de inclinación así que es bastante duro obviamente que también va a ser una etapa para escaladores entonces esta etapa va a definir mucho de la clasificación marchó a definir todo si sigue el mismo alarcón como líder o va a haber cambio de líder parece que sigue alarcón fuerte ahí porque es un gran escalador entonces posiblemente no haya al menos para alarcón no haya desplazamiento en la clasificación general gracias por su atención y hasta la próxima